Bien, muchas gracias por la entrevista, visitarnos como siempre a nuestra institución educativa. Comentarles que como usted bien lo ha dicho, la gestión se está acabando, estamos en los últimos días ya de clases con nuestros niños. En estos momentos se está haciendo una actividad semipresencial solamente evaluativa. El avance terminó, no porque la programación se hubiera terminado en sí, porque nosotros hemos llegado a un 85%, entre 85% y 90% del avance de lo que es la gestión. Como ustedes comprenderán, la situación de intercambios que ha habido entre educación a distancia y educación semipresencial ha tenido que causar no más sus dificultades para lo que es el avance. Nosotros consideramos que no se tiene que avanzar por avanzar, se tiene que dejar cimientos en los niños para poder continuar con contenidos que van más arriba. Entonces, ello nos hizo detenernos, pues la educación a distancia nunca va a ser igual que la educación presencial, porque carece de objetividad, de veracidad muchas veces. Entonces, cuando los niños volvían al colegio veíamos que no se estaba reflejando al 100% lo que podíamos ver en la plataforma. Entonces, eso hacía que nosotros reprogramemos contenidos, se vuelvan a trabajar y ahí nos detengamos. Pero preferíamos detenernos para que los niños al año cuando cursen al grado superior no tengan dificultad. Entonces, eso no nos ha llevado a un 100%. Por otro lado, esta semana son las evaluaciones finales, los niños que tienen pendientes, trabajos, tareas. Ahora lo están haciendo en este momento, donde vienen en dos grupos, dan sus pruebas, entregan sus trabajos y vuelven a la casa. También como una manera de preservar la salud de los niños, ya que la pandemia continúa, sigue su cauce. Entonces, vemos que estamos en la cuarta ola. Nosotros como maristas lo hemos sufrido. Hemos tenido que entrar en cuarentena rígida nuevamente como unidad educativa aislada por este tema de pandemia que se nos presentó en una niña menor de edad de primero de primaria, el COVID-19 positivo. Entonces, tuvimos que aislarnos, eso también nos interfirió. Pero con todo, creo que ha sido un año positivo. Este fin de semana, perdón, siguiente fin de semana, atendemos la clausura del nivel inicial, el sábado 4, y también la despedida de los niños de sexto, entonces, que son los que cursan a secundaria y dejan el nivel primario. Como actividades finales tendríamos eso. Luego, el día 30 de noviembre, estamos entregando boletines de notas a los padres de familia, aclarando que estas notas no son introductorias todavía al sistema. Se les está entregando para que los papás observen y si hubiera algún reclamo, alguna observación de los padres de familia en cuanto a las notas, puedan acercarse al colegio para que el profesor muestre registro y con documento en mano, demuestre que realmente es o no es la calificación que corresponde a los niños. Estamos haciendo esto para que después, una vez las notas estén introducidas en sistema, no hayan observaciones tardías. Entonces, como ve, el colegio tiene mucha actividad, mucho trabajo por delante, y bueno, a esperar fin de gestión para entregar documentación al ministerio. ¿Alguna recomendación para los alumnos, para los padres de familia, en estos últimos días, directora? Para mí, como digo, difícil es querer correr a la meta cuando ya se la cruzó. Entonces, las últimas evaluaciones que estén al pendiente de los chicos, pero sobre todo, los temas que trabajaron este año, sería muy bueno que las lecturas complementarias sigan practicando en casa, porque venimos de un año con muy bajo nivel de educación 2020, 2021, un poco más. Entonces, puede que al año 2022 hayan sus afectaciones, sus problemas en estos niños que han tenido vacíos educativos, por las circunstancias que todos conocemos. Entonces, no está de más que en la vacación se practique mucho la lectura en casa, se practique mucha la comprensión lectora, el cálculo, las tablas, manejándola, y que los niños vuelvan al colegio en buenas condiciones. Y no nos pase como este año, que hemos sufrido mucho con los profesores, recapitulando y recapitulando contenidos, para no avanzar con muchos vacíos y lagunas en el conocimiento de los estudiantes.